A ver, dejé una pregunta al aire, doctora Banto. Vladimir Serrón tiene prisiones preventivas, tiene pedidos de prisiones preventivas. ¿El fiscal puede utilizar que él esté en la clandestinidad como refuerzo para justamente sustentar el presupuesto de peligro de fuga? No, 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 ahí sin duda. A ver, para que haya una prisión preventiva tiene que haber peligro de obstrucción, que se construyó, como muchas palabras espantosas que se han puesto en el Código Constitucional Penal, como peligro de obstaculización, o peligro de fuga. En el caso de Vladimir Serrón, en la medida en que él se resiste a cumplir una orden judicial que entiende que es arbitraria, etc., él no presenta peligro de fuga, él está en fuga. Por lo tanto, la imposición de las prisiones va a ser inminente. No es descabellada. Lo que sí es curioso es que venga una cosa sobre otra, sobre otra, sobre otra, que es cuando yo levanto la ceja. Porque cuando yo... Goebbels decía, cuando dicen la palabra cultura, yo levanto la guardia. Yo, a diferencia de Goebbels, cuando escucho la expresión prisión preventiva, levanto la guardia. Porque sobre todo cuando caen tan oportunamente. Sobre esto, una más otra, más otra, da la impresión de una cacería. A mí la guerra florida nunca me pareció interesante. Ahora, es mediático también. Le van a aceptar todas las prisiones preventivas, porque el señor está... Todas, todas. Porque está no habido, pues. No ha habido. No responde. Está en flí, como en rizo flí. Lo griego es en rizo flí. En riesgo de que salga volando. Iba a ponerme huachafa, doctora Bando. Está sustraído de la justicia. Sustraído de la acción de la justicia. De la acción de la justicia. Como decimos los abogados huachafos. Ay, ya. No, en realidad no está, pues. No está, se fue. Voló. ¿No? En el caso de Vladimir Cerrón. Ahora, ¿a Kelly? ¿Se le vienen problemas a Kelly? No, sería absurdo. ¿Por qué? A ver, cuál es el... Yo escucho ahí que le han abierto una diligencia preliminaria de investigación. Es congresista de la República. De repente tiene poder... No, por eso, por encubrimiento. ¿Quién ha dicho que conversar con una persona que está fugada es encubrimiento? No, es encubrimiento. Eso es uno. ¿Quién ha dicho que el encubrimiento es otra cosa? El encubrimiento es facilitar que alguien se sustraiga de la acción de la justicia. Pero además hay otro más grave. Porque como han creado la versión del romance, a mí no me consta y no me gusta la magalización de la política, pero si existe ese romance, me imagino que el señor Fiscal de la Nación no ignora que hay un artículo en el Código Penal que dice que cuando la relación es estrecha entre dos personas, la persona no puede ser imputada de encubrimiento. Espero que el fiscal de la Nación haya escuchado ese programa. Muchísimas gracias por la bando. Me sacan del aire. Chau, chau. Nos vemos mañana.